hola qué tal amigos le quiero mostrar la pareja de neumáticos 460 x 18 y 3 x 21 este neumáticos trasero le hace a muchas motos tipo enduro callejeras hasta 250 centímetros cúbicos incluso esta se puede poner una xr 250 que sirve para andar todos los días por la calle y este también sirve para andar un poquito en ripio pueden ver la profundidad que tiene el taco o la caluga bien separados y tiene acá en los costados para que agarre bien cuando están doblando tanto este neumático como éste lo mismo estos neumáticos tienen índice de carga el trasero de 63 p o sea con este neumático pues una moto hasta 300 kilos sin ningún inconveniente y una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora en la cual es harto para las motos que les estoy diciendo moto 200 250 centímetros cúbicos y este 57p este adelante siempre la moto pesa menos que atrás así que los índices de carga delantero son hasta 200 kilos y también 150 kilómetros por hora son marcas super run llegaron marcas super run de estos neumáticos son neumáticos chinos pero son de buena calidad duran harto están acá en santiago de chile los pueden venir a comprar a santa victoria 350 oficina número 5 y también podemos hacer el despacho de estos neumáticos ya sea región o en región metropolitana si les gustó este vídeo compártan los tal vez algún amigo de usted está necesitando comprar neumáticos compártanlo en la descripción del vídeo voy a dejar el número de teléfono por si se quieren comunicar vía whatsapp y también voy a dejar el link para que revisen todos los neumáticos que llegaron porque llegaron hartos neumáticos de la marca super run así que ahí estoy poniendo todas las estamos catalogando estamos catalogando todas las fotos los precios las medidas de los neumáticos que están disponibles para que puedan hacer la compra bueno me despido de ustedes soy marcelo de motos y repuesto puntocom denle en la este vídeo si les gustó y acá les estoy mostrando los neumáticos dual para moto hasta 250 centímetros cúbicos miren qué buena calúa chau chau